Sus dos extremos, el de Ángel Niño y el de Guerrero Endurecido, necesitaban ser reunidos y transformados. ¿Y qué lugar podría haber sido más apropiado para esto que la Tierra? Ustedes se sintieron profundamente conectados a este planeta y también sintieron una obligación kármica de mejorar las condiciones en la Tierra. Desearon cambiar y elevar el estado de la conciencia en la Tierra. Entonces se volvieron trabajadores de la luz. Ustedes se encarnaron en la Tierra en la época de la Atlántida. La Atlántida, la segunda caída en la experiencia. La Atlántida fue una civilización que se extiende mucho más atrás en el tiempo que su era histórica familiar. La Atlántida se originó gradualmente hace unos cien mil años y llegó a su fin alrededor de diez mil años atrás. Los primeros comienzos incluso antedatan los cien mil años. La Atlántida evolucionó gradualmente cuando las razas extraterrestres comenzaron a invadir la Tierra al encarnar realmente en cuerpos humanos. Estas almas en general tenían un elevado nivel de desarrollo mental. En aquel tiempo las sociedades y las comunidades